Convocan una consulta sobre monarquía o república el 14 de mayo del 2022 la plataforma consulta popular estatal monarquía o república convoca para este sábado una consulta no oficial sobre cuál debería ser el modelo de estado en españa para ello se instalarán urnas en calles y locales de toda españa para que pueda haber una gran jornada de democracia participativa y de libre expresión popular sobre la forma del estado en la azarquía se pondrán mesas de votación en torroz nerja rincón de la victoria y el borje pueblo conocido por su iniciativa en favor de la república el horario de votación será de 10 a 15 horas